En nuestro segmento Colombia Extraordinaria, hoy les presentamos al maestro Eddie Martínez, uno de los grandes exponentes del jazz a nivel mundial. Nació en Pasto, pero vivió más de 60 años fuera de Colombia. Hace poco regresó para compartir con los jóvenes su valiosa experiencia. Sus manos, su talento, su dedicación y compromiso hacen parte de la historia del jazz. Se llama Manuel Eduardo Martínez Bastidas, pero el mundo de la música lo conoce como el maestro Eddie Martínez. Nació en Pasto hace 77 años, pero pasó casi 60 años fuera de Colombia. Llegó a tocar jazz, música afro y salsa con los más grandes del planeta. Sin jamás olvidar que fueron sus padres, ambos músicos pastusos, quienes le dieron las bases que le ayudó a crecer. Ellos nos suplieron de mucha información de música, yo diría sacra, fantástica. Ahí se fue nuestra escuela, ¿no? A los 16 años fue becado a Estados Unidos, donde su carrera despegó. La persona que tiene talento está totalmente consciente de lo que tiene que aprender, no importa de dónde esté, a qué pedestal esté su talento. Esa es la misión del artista. Su misión fue ser, además de pianista y percusionista, también compositor y director de orquesta. Hace cuatro años regresó a Colombia para estar más cerca de los suyos y para enseñar en la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá lo que aprendió al lado de los grandes del jazz y la salsa. Un poquito de salsa. Ok. Como Tisi Guilespi, Arturo Sandoval, Paquito de Rivera, Chucho Valdés, Celia Cruz, Tito Puente, quien fue su amigo y compañero. Viajé por todo el mundo con Tito Puente. Fumos a Japón dos veces, Musea Europa, Alemania, Holanda, Bélgica. Grabó ocho discos con Rey Barreto y con Gato Barbieri hizo música para cine. Viajamos por todos los festivales mundiales, hicimos música para películas. Hay una película que se llama El Poder del Fuego, con Sofía Loren. Él y yo hicimos la música para eso. También hice música para otra película que se llama Casada con la Mafia, con Michelle Pfeiffer. Además, trabajó durante años con la Fania y fue el compositor de una de sus más importantes melodías. ¿Quieres que le toque? Martínez vivió en Nueva York, New Orleans, Alemania, Francia, Italia, Holanda. Oye, querido, la estrella de Alemania. Para Camilo Suárez, director del taller de jazz de la Sergio Arboleda, es un honor tenerlo en Bogotá. Eddie Martínez es el músico más importante en la tradición del jazz que tenemos en Colombia. Por eso para él fue enorme la sorpresa cuando Eddie Martínez apareció en la puerta de su universidad. En noviembre apareció de repente en la puerta, me dijo, estoy aquí, estoy en Bogotá, estoy listo para trabajar y fue una alegría grandísima para nosotros tenerlo acá. Un, dos, tres, cuatro. Hoy Martínez enseña a los músicos de las Big Band, es decir, de las orquestas de jazz de la universidad. Enseña técnica y dominio de su instrumento, pero sobre todo improvisación. Bien, bien, sin todos. Ahí todos los grandes machos, con permiso, no, es tú con la música, estás improvisando, estás presentando tu idea, tu idea intelectual, espiritual y física de la música. Pero el maestro Noris Causa de la Universidad de Pasto tiene un sueño que él describe como más allá de la tierra. Poner la obra en físico, homenaje a Marte. Entonces, ese es un sueño que yo quiero volver realidad. Esto va a ser con gesta sinfónica, ¿no? Pero agregando instrumentos electrónicos y todo eso. Es un nuevo concepto. De regreso en su mundo, la música es y será para siempre la semilla que dejará el maestro Martínez en el corazón de sus estudiantes, porque es además la única forma como él sabe vivir. Es mi religión, es mi política, es mi desayuno, es mi comida, son mis sueños, es todo, ¿no? Dora Glotman, Noticias Caracol.